Música Quiero ser buen y parte, quiero ser buen y parte Música La infantería maninada es, para mi es un cuerpo de élite Que es capaz de combatir en cualquier situación extrema Música Música La zona está limpia, repito, la zona está limpia Procedemos a entrar a la luz Música Música Lo que me gusta en Forte de la Marina, pues las misiones Sobre todo salir al extranjero Y poder, por ejemplo, practicar lo que has aprendido Lo que aprendes en tus maniobras, aprendes muchísimas cosas Pues sobre todo en infantería de marina Tienes que ganarte tu sitio y el respeto de tus compañeros Y yo creo que hasta ahora no lo hemos ganado Música 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 En la infantería marina, todo el mundo tiene un trabajo importante Música Te hace sentir vivo porque siempre estás preparando cosas Música 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 Quería ir a un sitio En donde estuviese 100% activo Y pudiese ir a otros países De hecho ya he estado en muchos lados Música 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 Yo aquí vivo bien Cualquiera que entre aquí o esté aquí Tendrá calidad de vida Música Nosotros tenemos la capacidad operativa de tierra Y la capacidad operativa del mar Entonces está todo englobado en uno Música Música El momento más emocionante de esto Es cuando va cargado de fusileros Se llega a playa Se abre la rampa trasera Salen los fusileros Ocupan sus posiciones para el ataque Música 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 Música